Ahora me busca la policía Porque tengo la mercancía Allá en el cerro se metieron Y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar Ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón Porque tengo brinca porque tengo avión Escortan en así una mansión Y no me falta el dólar en la cartera Tu recaleta grande que no la tiene cualquiera Y llaman en la carretera Me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera Terminamos coronando Y si volvamos hoy Mañana celebramos ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Yo pertenezco al FBI Y viene buscando a un gánster Allá se compra, se vende y se mete la mercancía al port mayor Allá se compra, se vende y se mete la mercancía al port mayor Allá se compra, se vende y se mete la mercancía al port mayor Llámate un avión Llámate un avión Llámate otro barco Si volvamos hoy Mañana celebramos Llámate un avión Llámate otro barco Si volvamos hoy Mañana celebramos ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? El que mande al camión ¿Cómo va el patrón? Aquí le mando millón ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? El que mande al camión El que manda el camión, como va el patrón Aquí le mando millón, el de ser patrón Gracias a sobrar Saludos al patrón ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, se vea !! ¡La volvedí rápido, ¡la lancha! Cuando sean grandes les va a gustar ¡Claro, blanco! ¿Esto es un sistema solar? ¡Oh, sí! Gracias por ver el video